Licenciado en Económicas y luego también es licenciado en Políticas ¿Qué le llevó a seguir una carrera y luego otra? Respondiendo a su pregunta A ver, a mí me gustó siempre, creo que desde pequeño, la economía No sé si eran de las cosas que había de Galbraith La hora de la incertidumbre un libro que tenía allí, que de pequeño no estaba por allí y yo recuerdo de pequeño que me gustaba seguir la política, me gustaba mucho seguir por la bolsa sin entender mucho, pero ver que me gustaba aquello de los mercados financieros, me gustaba ver cómo funcionaban, me gustaba ver a los ministros hablando en la tele, lo que decían y así, intentando descifrar lo que querían decir y me llamó la atención y decidí estudiar economía Y bueno el estudio de economía, básicamente casi toda, es buena parte de ella lo que se llama economía política en el sentido de que es una forma de estudiar la economía desde el punto de vista de un legislador o cómo asesorar a un legislador para que tome cuáles son las medidas de política económica o de política social más correctas en cualquier momento esa es la idea de la economía política o sea, ponerse en la piel Adam y Ricardo, lo que hacen es decirle al gobernante cómo tiene que hacer conseguir unos determinados objetivos Yo vi, claro, que la economía sola no me llenaba entonces decidí estudiar al paralelo que hacía el doctorado la carrera de políticas por la UNED hice el doctorado de economía en economía de la burocracia y de administración pública y decidí estudiar la política entonces creo que eso complementa muy bien A mí no estoy de acuerdo además ya sabe que Hayek decía que el economista que solo sabe de economía no sabe de economía Sí, que señalan, por ejemplo yo veía la economía y me ponían ahí unos cuadros unas cruces ESLM ponían la famosa cruz de Keynes y yo eso no lo veía decía que eso que tiene que ver con los problemas que veo yo de pobreza pues de desigualdad de paro ¿no? de riqueza ¿cómo eso explica? no, eso había unas curvas explicaban allí que si cortan la fisa cuando no es de nada y tal después todo lo reducía en unas ecuaciones las funciones de consumo pero yo no veía vida lo más de derecha que había allí en la Universidad de Mistián pues era Keynes pero así todo el mundo está diciendo medio una broma pero realmente la única política que veía así que veía así era de ese estilo yo tuve una formación bastante muchos profesores bastante marxistas después vi que no me convencía pero por lo menos intentaban explicar y tiene cierto atractivo y no divagaban con matemáticas ni con cosas de ese estilo que pueden ser muy útiles pero a mí yo no le veía vida esos son los estudios formales que son los grados formales que tengo pero después claro me gustan mucho otras cosas me gusta leer los títulos viejos por ejemplo de ciencia política ciencia política y sociología por eso la sociología me gusta mucho también de hecho el papel que tengo yo licenciado en ciencia política y sociología entonces me gusta mucho la sociología no tengo títulos en historia pero me gusta la historia me gusta la literatura me gustan muchas cosas entonces claro pero formal es esto más o menos es lo que me especializo y creo que me da una buena comprensión entender las cosas me ayuda a entender de los dos lados de la balance creo que el politólogo muchas veces piensa que todo es poder que todo es fuerza que todo se puede conseguir con voluntad que todo se puede conseguir pues teniendo digamos apoyo popular o lo que sea que simplemente es una cuestión de voluntad que el gobierno se ponga y haga una cosa y el economista dice lo contrario dice que hay límites que hay cosas que no se pueden hacer que hay cosas que si se hacen pues tienen consecuencias negativas pero a su vez creo que el economista muchas veces es muy ingenuo respecto de la política hablan así del regulador o hablan así como que fuera un ser angélico un ser angélico que toma las decisiones por el bien común y la política me entendió que no es así pero creo que se complementa muy bien yo he hecho en falta un estudio más profundo y eso que la escuela que ha hecho una gran contribución al respecto pero un estudio más profundo de cuál es el papel del Estado en la economía y en concreto el papel del Estado tal como lo conocemos después de la Segunda Guerra Mundial el Estado del bienestar con ese protagonismo del gasto público tan desaforado con esa capacidad de regular la economía con un punto de vista prácticamente totalitario totalitario en el sentido de que tiene la pretensión de regularlo todo a ver el intervencionismo no es nada nuevo el intervencionismo existió en muchos imperios antiguos no al grado no con el grado digamos de sofisticación que tiene a día de hoy ni con los medios que hay digamos de recaudar tributos o de controlarlos pero el imperio inca era un imperio bastante redistributivo tenía algo de este estilo por ejemplo el imperio helenístico los imperios helenísticos por ejemplo Pertolomeo Filadelf en Egipto era un imperio un reino un imperio pues que era que también tenía muchos grados de intervención los romanos también pusieron decretos de precios no es una cosa nueva y instauraron estados de bienestar si se le puede llamar así incipientes en el sentido de que había reparto público de aceite y de pan y había diversiones públicas no era sofisticado en el sentido de que no se justificó con una teoría de los derechos como plantearon Titmuss y Marshal por ejemplo cuando desarrollan la teoría de la ciudadanía no establecen el concepto de derechos no establecen pues estas teorías de Kunar Mirdal que fue uno de los padres también del estado del bienestar pues esto de la igualdad de que no haya diferencias entre clases entonces está mejor elaborado teóricamente lo que pasa es que implica un control de la economía pero yo creo que al final por desgracia por desgracia por desgracia por desgracia por desgracia por desgracia también yo no es que sea malo ojalá fuera ojalá fuera así que se pudiera digamos mantener que la gente no fuera pobre y así solo por decreto el problema es que tienen unas consecuencias en la economía que digamos que limitan el propio crecimiento y que matan el propio estado de bienestar en sí mismo el modelo nuestro yo creo que se mata en sí mismo mira Europa hace tiempo que no crece nada que no crece nada que está estancada yo en clase pregunto de los trastos que llevan ustedes desde aquí en la clase aparatos computadores todo tipo de cosas modernas que llevan cuántos están hechos en Europa y sobre todo los softwares cuántos están hechos en Europa por eso digo medios tenemos tenemos población inteligente tenemos buenas universidades porque no innovamos nada porque no somos capaces de hacer nada porque tenemos este equilibrio demográfico tan grande por eso yo creo que el Estado de Bienestar en ese aspecto muere de éxito la economía lo que enseña es que hay ciertas regularidades o ciertos procesos propios de la sociedad que impiden al político elegir los medios y el resultado puede ser que los medios pero entonces no puede ser elegir los resultados que tiene que optar y que no puede hacer todo lo que quiere y que hay límites y que hay cosas que no puede hacer a mí siempre hay una frase que le repetía mucho el viejo con Baber que decía que el poder no puede derrotar a la ley económica y eso siempre me intrigó mucho el Baber era un amigo de los australianos más grandes no es el que más se estudia que es uno de los más grandes y decía que el poder no puede derrotar a la ley económica entonces siempre me llamaba la atención la atención en ese punto esa idea de que el poder político lo puede todo ahora se reviste de democracia y entonces una parte de las de las ideas que circulan por los medios de comunicación es que los mercados no son democráticos porque no se comportan como dice el proceso político democrático que deberían comportarse que no tiene por qué ser así tampoco bueno yo digo lo que se dice no son analogías que se hacen de eso de un dólar un voto un euro un voto no estás diciendo una cosa estás diciendo para ti mismo no estás implicando en muchas ocasiones decisiones para los demás diciendo yo valoro las cervezas o valoro el tomate o valoro el azúcar o el aceite y no es que vote simplemente voy y lo adquiere pero no quiero que los no votos para que los demás tengan que adquirir lo mismo que yo creo que es una mala metáfora que se usa muchas veces pero se quiso usar esa metáfora no recuerdo bien quién fue pero se usó esa metáfora del voto para explicar los procesos económicos y yo creo que no pero muchas veces se piensa por ejemplo vemos en Francia no vemos muchas sueldas y tal la gente protesta y tal como las lámicas del repertorio todo de las protestas y vemos y vemos allí pensando que simplemente por protestar se puede digamos por ejemplo arreglar el problema de las pensiones podrá el problema de las pensiones cambiar de forma podrá ser que en vez de pagarlo uno lo paguen otros pero no arregla el problema global de las pensiones por ejemplo en el caso francés es un problema de que hay muchos gastos y relativamente pocos ingresos como se reparte eso es otra cuestión pero el problema no lo arreglan ojalá se pudiera mire ojalá se pudiera arreglar el mundo con voluntad política y ojalá se pudiera arreglar el mundo con con la fuerza ojalá se pudiera porque no habría pobreza en el mundo simplemente llegaría un gobernante y declararía como la constitución francesa de 1848 que fue la iniciativa de Luis Blanc no recuerdo mal que declararon abolida la pobreza prohibida la prohibida la constitución y pues que es un señor muy poderoso es el gobierno de Francia constituido porque la prohibida va a acabar con ella entonces digo si fuera cuestión de fuerza solo bastaría por ejemplo un país pobre en la India o un país así simplemente hacen huelga la gente y ya suben y ya cobran como en Dinamarca no si fuera cuestión de fuerza pues ya hacen una huelga protestan suben los sueldos y ya decreden y ya está pues no eso es lo que me enseñó la economía a mí que eso no puede ser